Me llamo Diego Blanco, soy escritor y productor de televisión y me gusta pensar que también investigador cultural y el mundo de los cuentos me interesa como tema de estudio desde hace muchos años porque yo soy el primer beneficiado en mi propia vida de las historias, de los cuentos y de las narraciones que porque me han ayudado mucho en mi historia, sobre todo en la adolescencia. Yo tuve una adolescencia muy mala, las adolescencias nunca son fáciles pero en mi caso fue especialmente complejo y me encontré una situación de mucha soledad, de mucha tristeza y de mucha falta de sentido a las cosas que me pasaban a raíz de la muerte de dos amigos míos y en mi vida irrumpió con mucha fuerza el libro del Señor de los Anillos cuando yo me lo encontré y lo leí pues para mí fue una entrada, se abrieron las ventanas de par en par y entró una luz fortísima en mi vida, en mi historia que me hizo pensar que existía un creador, que existía un autor, que existía un Dios y que yo no estaba solo en aquella situación tan oscura y me hizo un poco, el Señor de los Anillos me hizo un poco de San Juan Bautista señalándome dónde estaba la verdad y dónde estaba la vida y yo lo pude seguir y gracias a Dios, gracias al Señor de los Anillos puedo decir hoy que soy cristiano, pecador y mal cristiano pero cristiano. El poder de los cuentos clásicos es enorme, es enorme porque hunde sus raíces en la más primitiva raíz de la humanidad, que es la narrativa, nosotros somos seres narrativos, nos comprendemos a nosotros mismos contándonos historias, las historias para nosotros son muy importantes, estas historias que nos contamos para explicarnos las cosas más básicas desde nuestras relaciones humanas hasta porque pasan las cosas en la naturaleza, cristalizan, han cristalizado desde hace miles de años en la mitología en primer lugar y como una derivación de esa mitología vienen los cuentos de hadas, ya lo decía Jacob Grimm en su Deutsche Mythologie decía que los cuentos de hadas son la expresión más popular de la mitología y por tanto de la forma que el hombre tiene de ver la obra de Dios en su vida, ellos han visto las estaciones, han visto las normas de la naturaleza, han visto tantas cosas y como te digo las han plasmado, las han cristalizado en forma de cuento. Entonces Tolkien, y de ahí yo le debo toda la investigación que yo he podido hacer de los cuentos, se la debo a Tolkien, Tolkien decía una cosa importante, decía que los mitos son verdad, no son mentiras, esto pasó en una famosa escena que tuvieron Tolkien y C.S. Lewis en el año 1931 en la que salió esta expresión, es decir, Jack Lewis decía no me parece la pena seguir hablando de cuentos y de mitos y tal, al fin y al cabo son mentiras, y Tolkien le contestó, no, no son mentiras, son verdad. ¿Qué significa esto? Pues significa una cosa muy profunda, muy profunda, que nosotros entendemos las cosas que nos pasan de una forma narrativa, comprendemos mejor las cosas que nos pasan de una forma narrativa que de una forma fría o de una forma científica, ¿no? Entonces los cuentos son la capacidad que tenemos de explicar aquello que nos ocurre por dentro. Decía Oscar Wilde que las palabras tienen la capacidad de dar forma a aquello que no tiene forma, pues a nuestras sensaciones, a nuestros anhelos, a nuestras tristezas, a todo. Nosotros por medio de las palabras le damos forma a eso y nosotros entendemos los destellos que comprendemos de Dios, les damos esa forma por medio de las palabras. Por eso los cuentos, perdón, por eso los cuentos son muy importantes, porque cristalizan partes de esa experiencia de Dios que tenemos. Conforme han ido pasando los años y la sociedad se ha ido volviendo cristiana, la fe, por decirlo de alguna manera, se ha ido pasando de padres a hijos por medio de los cuentos. ¿Por qué? Porque es natural, nadie se puede resistir a un cuento, por eso también verás que la Biblia está llena de cuentos, está llena de historias, está llena de batallas, está llena de un montón de cosas que ayudan a los niños, sobre todo, a entrar, ¿no? Porque los niños, digamos así, no se resisten a una buena historia, no se resisten a un buen cuento, no se resisten a una buena batalla, a una buena pelea, a un buen drama. Estos cuentos contienen en sí verdades muy profundas, muy profundas, muy profundas, que es necesario conocer un poquito, ¿no? Para, pues eso, pues para poder entender en plenitud qué es lo que significan. Y entonces, los cuentos clásicos, los cuentos que nosotros nos han llegado por medio de los hermanos Grimm o de Pegó o lo que sea, tienen un contenido religioso explícito. Los cuentos son un eco del Evangelio, son un eco del Evangelio. Decía Tolkien que la misión más elevada de un cuento de hadas es el final feliz, lo que llamaba Eucatástrofe, ¿no? Y que los cuentos contienen en sí mismo un eco del Evangelio en el mundo real. Esto es así. Esto es una realidad muy profunda. Cuando uno busca este eco del Evangelio en los cuentos sabiendo que existe, es muy fácil encontrarlo. Es muy fácil encontrarse en la historia de Blancanieves, la historia de la hija del rey atormentada por envidia, que el ser este envidioso y terrible le ofrece una manzana y que ella cuando come muere. Los ecos con la historia de Eva y de la serpiente son tan evidentes que parece mentira que no nos demos cuenta. Esto es un hecho, es un hecho concreto. Y esto lo admiten hasta los ateos. Esto, por ejemplo, cuando tú lees Psicoanálisis de los cuentos de hadas de Bruno Betelheim, el propio Betelheim admite que la mayoría de cuentos de tradición occidental son cuentos fundamentalmente religiosos. Lo que pasa es que él dice que no lo va a interpretar de forma religiosa, sino que él quiere interpretarlos de forma psicoanalítica. Es decir, sí, es verdad, son cuentos religiosos, pero yo no los voy a interpretar así. Yo voy a meter mi teoría psicoanalítica. Y es cuando llega él a esas conclusiones a las que llega. Por ejemplo, el cuento de la Cenicienta, que es un cuento que tiene miles de años, absolutamente miles de años, es un cuento que puedes interpretar de muchas maneras, pero cuando tú entiendes que existe esta clave del Evangelio, tú estás viendo, por ejemplo, ecos muy potentes de la historia de José, que es perseguido por sus hermanos. Es la historia de los hermanos crueles de alguien que le hacen sufrir hasta meterlo dentro de un pozo y desecharlo y dejarlo absolutamente aparte de sí mismo por pura envidia. Aquí volvemos a encontrarnos con la figura de la princesa. Es una figura que está ahora mismo muy condenada porque la deconstrucción de los cuentos desde los años 80 lleva a pensar en que la princesa como tal es un arquetipo femenino, que le hace parecer débil, que le hace parecer dependiente del hombre, pero cuando uno comprende qué significa de verdad una princesa, quién es de verdad esa princesa. ¿Quién es la princesa de los cuentos de hadas? Es como el ejemplo de Blancaneves. Es la hija del rey. La princesa eres tú y soy yo. La princesa es nuestra alma. Nuestra alma es femenina. Si no, no tendría ningún sentido, por ejemplo, leer el Cantar de los Cantares, donde un cristiano se identifica plenamente con la amada, sabiendo que el amado es Jesucristo. No tendrían ningún sentido las poesías de San Juan de la Cruz que habla en femenino. ¿Por qué? Porque nuestra alma es femenina. Esta estructura del cuento de la princesa, del dragón o el ser malvado que sea que lucha contra ella y del príncipe que la rescata, son proto-evangelios. En el caso de la Cenicienta, nuestra alma se está viendo sometida a una persecución, a una especie de esclavitud, llámalo como quieras, por sus propias hermanas, como la historia de José, que le hacen vivir entre ceniza. Le han hecho perder la dignidad de hija del rey para hacerla vivir, caer, digamos así, en el infierno de la ceniza y de la servidumbre. Pero, gracias a, en este caso, a la madrina, un personaje muy francés, muy bonito, la Fema Genre, la madrina, que hace referencia al bautismo, porque los padrinos y las madrinas son personajes que aparecen en nuestra vida gracias al bautismo. Este alma que ha caído en la ceniza, este alma que está, digamos así, viviendo en la oscuridad de la esclavitud, es ayudada por esta realidad, el bautismo, la madrina, en este caso, le lleva a conocer al príncipe, le ayuda a conocer al príncipe, y este príncipe es el que la rescata de la situación en la que está. Este esquema del príncipe que rescata a la princesa perseguida, que podemos ver en Blancanieves, que podemos ver en Rapunzel, que podemos ver en la Bella Durmiente, es profundamente cristiano. Simplemente es entender los símbolos tal cual han sido planteados. La princesa como nuestra alma, el príncipe como Jesucristo, y las circunstancias que rodean a esa historia entre el príncipe y la princesa, son, digamos así, pequeñas catequesis puntuales que especifican algún aspecto de nuestra vida de fe. Ya que ya se ha dicho las mágicas, es un cuento absolutamente maravilloso de tradición inglesa, que recoge Joseph Jacobs, entre otros. Ya que ya se ha dicho las mágicas, es una parábola sobre una parábola, porque es un cuento que explica muy bien la parábola, por ejemplo, del tesoro escondido. Alguien encuentra un tesoro y vende todo lo que tiene por poder coger ese tesoro dentro del campo. O otras parábolas, el de la perla preciosa, etc. Ya que ya se ha dicho las mágicas, es muy arquetípico porque es esta forma de explicar a los niños la palabra de Dios, de explicar a los niños las verdades de la fe, cuenta la historia de este Jack, que da lo único que tiene la familia, que es una vaca, vende una vaca por una semilla, que es una locura absoluta, da todo lo que tiene, vended vuestros bienes y dadle dinero a los pobres, vende todo lo que tiene, ¿por qué? Por una semillita, por un tesoro, por una perla preciosa, que la planta y esa semilla llega hasta el cielo, sube hasta el cielo, pero cuando llega al cielo, el cielo está ocupado por un ogro. Entonces él tiene que vencer al ogro. Es interesante también porque aquí se hace presente otro evangelio, cuando dice Jesucristo, dice, yo he visto caer a Satanás como un rayo del cielo. No se puede preguntar, ¿qué hacía Satanás en el cielo? ¿Qué pinta Satanás en el cielo? Satanás no tiene que estar en el cielo, tiene que estar en el infierno. ¿Por qué está en el cielo? Lo mismo pasa Jack, cuando sube al cielo se encuentra con un ogro, ¿y qué hace un ogro en el cielo? Tiene que sacar al ogro del cielo, tiene que luchar contra él y cuando lo vence, baja del cielo la gallina de los huevos de oro. Es decir, es el ciento por uno que da el señor aquel que le pone en primer lugar, dando todo lo que tiene por conseguir ese tesoro. Es un ejemplo súper sencillo y súper bonito para explicar estas verdades a los niños y a los que no somos tan niños. Yo creo que por dos razones. Primero porque Tolkien es un genio y al ser un genio él sabe realizar, creo que fue el New York Times que habló de Tolkien diciendo que era el equivalente creativo a todo un pueblo durante cinco mil años. Realmente Tolkien es una bestia en este sentido y tiene una capacidad de escribir una mitología completa, puntillista si quieres en los aspectos que menos te pudieras imaginar. Esa es una capacidad que tiene Tolkien de de nombrar, de crear, como te decía, una mitología muy concreta. Y esta mitología es profundamente, se revela profundamente al hombre porque le toca al corazón. La batalla que está al origen del Señor de los Anillos, en el centro del Señor de los Anillos, es una batalla que toda persona tiene en su corazón. No se trata de una lucha del bien contra el mal porque realmente sería muy simplista decirlo así. Pero nosotros tenemos esta experiencia, la experiencia de cargar con algo, como una losa muy pesada, en este caso puede ser el anillo, que es el miedo, el miedo a morir, la tendencia que tenemos a evadirnos de los problemas, el hacernos invisibles a las cosas que no nos gustan, que se parece casi a una adicción, se parece, tenemos este problema, ¿qué nos pasa? ¿qué nos pasa? Que no entendemos por qué sufrir, no entendemos el sufrimiento, no entendemos las batallas de la vida diaria y cargamos con ellas. Y ahí viene un personaje, que es Gandalf, que dice, mira, eso que te está pasando con el anillo es un problema muy grave, eso de volverte invisible de vez en cuando parece una tontería, pero no es una tontería, es una cosa muy grave, porque eso es el arma del enemigo, lo que está utilizando el enemigo para esclavizarte, si te lo pones mucho te esclavizará, sal corriendo, ponte en camino y tienes que destruirlo. Este es el punto, este viaje, este viaje del héroe, que está inscrito en el corazón del hombre desde hace milenios, esto es el resumen de toda la mitología, decía Joseph Campbell, un autor importante que escribió las máscaras del héroe, pero lo han dicho muchos otros, también Vladimir Propp y otros muchos autores, toda la mitología se puede condensar en unas cuantas etapas, en unos cuantos pasos que son muy similares, tanto para los esquimales, como para los africanos, como para los europeos, en el fondo todos tenemos prácticamente las mismas historias mitológicas, ¿por qué? Porque es la manera en la que Dios se ha revelado al hombre, entonces el hombre entiende, tiene un anhelo, tiene un anhelo de qué, de tirar ese anillo, de ponerse en camino, tirar ese anillo y comprender qué es lo que le ocurre, la vida son un montón de batallas, el Señor de los Anillos está lleno de batallas, de oscuridades, de combates y tal, es una manera de entender la vida, de entender la fe, muy concreta que nos ayuda, porque nosotros nos entendemos cuando tenemos la capacidad de quitarnos de en medio, nosotros tenemos un ego tan grande que no nos vemos bien, no nos comprendemos porque estamos en medio, cuando nos quitamos de en medio, nos comprendemos, ¿cómo nos podemos quitar de en medio? Poniendo a otro como protagonista, pues las cosas que le pasan al protagonista nos ayudan a entender las cosas que nos pasan a nosotros, Tolkien es un genio, en mi opinión, y también lo confirma Tolkien en sus cartas, pues el Señor de los Anillos es una obra fundamentalmente religiosa y católica, entonces Tolkien expone de una manera absolutamente magistral lo que es el combate de la fe, el combate de la fe, la fe no es una cosa estática que yo de repente no tengo fe y mañana me despierto y tengo una fe estupenda, la fe es un camino, a la manera de su mentor, del cardenal Newman, que tuvo que pasar, entiendo, por muchas fases y muchas etapas para pasar del anglicanismo al catolicismo, Tolkien que bebe de estas fuentes, describe la fe como un camino largo, lleno de peligros, lleno de caídas, que el que cae tiene que volverte a levantar, me equivoco, me pongo el anillo, ahora tengo una batalla, ahora me escapo, ahora me traiciono, etc. Esto es de una manera absolutamente concreta, utilizando el filtro de la fantasía, nos explica, como si fuera una parábola, nos explica las realidades más profundas de la fe y por eso ayuda tanto a tanta gente, sean ateos o sean cristianos, les ayuda en lo profundo, porque este, como dice el Concilio Vaticano II, el misterio pascual está escrito en el corazón de todos los hombres, sean ateos o sean lo que sean, este misterio pascual está escrito en el corazón de todos los hombres. Lo que estamos asistiendo ahora con las historias, con las narraciones, con los cuentos, con las películas, con las series, es la cristalización de un proceso que empezó en los años 80, que se llama la deconstrucción. Esto es un filósofo, o muchos, pero hubo un filósofo especialmente importante, Jacques de Guida, que proclamó la deconstrucción de los grandes relatos. Jacques de Guida hablaba que había que deconstruir dos cosas, los grandes relatos y el lenguaje. Por ejemplo, para entender cómo se han deconstruido los grandes relatos, es muy fácil viéndolo a través de cómo se ha deconstruido el lenguaje. ¿Por qué? Porque él decía que el lenguaje era violento. Todos nos hemos encontrado como, por ejemplo, ya no se puede decir aborto, ahora se dice interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo. Pues es una deconstrucción del lenguaje. Pues de la misma manera, él aboga por deconstruir los grandes relatos. ¿Por qué? Porque él opina que son violentos, él opina que están anclados en estructuras antiguas que hacen daño a la gente. Entonces, ¿qué hace? Coge los grandes relatos, los destripa y nos enseña sus despojos, los pone encima de la mesa para decir, ¿veis cómo eran machistas? ¿Veis cómo no tenían la suficiente diversidad racial? ¿Veis cómo etcétera, etcétera? Pues claro, pues está hablando de relatos de hace siglos. Y los analiza con cánones de la actualidad. Entonces, ese proceso que empieza en los años 80, hoy lo tenemos delante de una manera brutal. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el cambio que a mí personalmente más me preocupa y que llevo muchos años hablando de él? Pues el cambio fundamental es que todas las historias o la mayoría de historias que están apareciendo ahora de películas, de series y de cuentos, el cambio fundamental es que han cambiado los protagonistas. Y los protagonistas de las historias de ahora son los malos de las historias que leíamos nosotros. Ahora las historias están protagonizadas por vampiros, por trolls, por zombies, tenemos Hotel Transilvania, tenemos Vampirina, tenemos todas las series infantiles que están protagonizadas por estos monstruos, pero no solamente las infantiles. Las series para adultos, Breaking Bad, Juego de Tronos, House of Cards, no sé, en fin, la que quieras, Peaky Blanders, están todas ellas protagonizadas por personajes que están al otro lado de la ley, que son moralmente digamos inaceptables o que a nosotros nos parecen, como decía antes, que eran los malos de las películas que nosotros veíamos. Esto va más allá de un truco narrativo, esto es, a mi modo de ver, es intencionado. ¿Por qué? Porque están cambiando la forma de pensar de los chavales, están cambiando la forma de pensar de la sociedad. Si cambias el mal por el bien y el bien por el mal, vas a obtener los resultados que quizá estén pretendiendo los que quieren cambiar la sociedad, los que quieren cambiar la familia, los que quieren cambiar el concepto incluso de ser humano, de hombre, de mujer, porque confundir el bien por el mal. Por ejemplo, reflexionemos sobre la figura del maestro, del mentor, que es un clásico en la mitología, en las historias de fantasía, en las películas. Este ha sido absolutamente dañado por esta deconstrucción. Esa figura del sabio que ha sido siempre venerada, del chamán, del sacerdote, del filósofo, del mentor, al fin y al cabo, ha desaparecido absolutamente. Y si no, absolutamente, en gran medida, o ha sido completamente denostada. ¿Por qué? Porque ahora nos estamos encontrando con héroes, con heroínas, que tienen el poder innato dentro. Nadie sabe muy bien por qué. Por el hecho de ser heroínas. Siempre han estado llenas de un poder secreto que no conocían, no se les tiene que otorgar, ya no tiene nadie que aprender la fuerza, ni a usar el sable láser, todo es innato, etcétera. ¿Por qué? Pues porque nos estamos cargando una figura de autoridad muy paterna, que es la del mentor. En el fondo, detrás del mentor viene el padre. Cuando tú matas al mentor, estás matando a la figura del padre. Y eso es terrible, porque en el propio ciclo del héroe, el mentor tiene un papel importantísimo, porque todos los héroes son huérfanos, o la mayoría de héroes son huérfanos. Luke Skywalker es huérfano, Harry Potter es huérfano, Spiderman es huérfano. Esto tiene una razón de ser muy profunda, porque está explicitando una realidad nuestra, que es nuestra propia orfandad, que en cierto modo todos somos huérfanos, porque más tarde o más temprano, cuando nos hacemos mayores, cuando somos niños noves, llegamos a la adolescencia, pues hay una separación de los padres, y en esta separación de los padres, que es lógica y natural, es cuando aparece la figura del mentor. ¿Quién es? Alguien diferente al padre, que te enseña cuál es tu misión y que te conduce a reconocer y a amar a tus padres. Aquí tenemos lo que se llamaba en la tragedia griega la anachnórisis. La anachnórisis era cuando el héroe comprendía o se enteraba o aprendía algún aspecto sobre su familia, o quién era su familia, o quién era el mismo. Este es el ejemplo de Luke Skywalker, cuando dice, yo soy tu padre. Ostras, esta es la anachnórisis. A eso le conduce el mentor, a reconocer quién es tu padre e incluso a reconciliarte con él. Cuando desaparece la figura del mentor, en el fondo te estás cargando incluso la posibilidad de reconciliación con tu propia familia. Si seguimos hablando de Star Wars, cuando Star Wars era Star Wars y nuestras últimas, que ya están completamente deconstruidas, que ya están echadas a perder, cuando Star Wars era Star Wars decía, pues conocer y perdonar a su padre. Es una cosa muy seria, el mentor siempre te lleva a eso. Es como Rafiki en el Rey León, Rafiki lleva a Simba a qué? A aceptar quién es, a aceptar que es el hijo del rey, a aceptar que tiene una responsabilidad, a hablar de nuevo con su padre. Entonces el hecho de cargarse estas figuras de autoridad, estos sabios, estos sacerdotes, estos chamanes, en el fondo lo que esconde es un deseo de cargarte la figura del padre. Los jóvenes en toda esta cultura pop, de fantasía, de series, etc., debería suponerles para ellos unas gafas con las cuales comprender la realidad. Y además de eso, debería suponer un consuelo para las tristezas de este mundo. El propio Tolkien también decía que la obligación de un prisionero es escaparse. Y si no puede escaparse, al menos tiene todo el derecho del mundo a imaginar cómo sería la vida fuera de los muros de la prisión, cómo sería la vida normal, etc. Es en este sentido que la fantasía otorga esta capacidad, otorga la capacidad de salir de situaciones que a nosotros se nos pueden hacer muy incómodas. No es un mero escapismo sin sentido, todo lo contrario. Es una forma privilegiada de esperanza. Ahora la esperanza ha sido sustituida por conceptos como la resiliencia. Yo te diría, esta resiliencia así exagerada y brutal que tanto se lleva ahora es la forma de esperanza de los que viven como si Dios no existiese. Los que vivimos como si Dios existiese no tenemos resiliencia, tenemos esperanza. La forma privilegiada de esperanza es la fantasía. ¿Por qué? Porque te está planteando no mundos imaginarios inalcanzables, sino la propia proyección de tu mundo en un lugar mejor, digamos, donde las esperanzas se cumplen. Por eso es importante que detrás de la batalla venga un final feliz, que las cosas se vean que tienen sentido, no como los finales actuales de todas las series y tal, son todos finales tristes, son todos finales horribles porque nos están promulgando que el único final creíble es el final amargo o dramático. ¿Por qué? Porque entienden que el final feliz no existe. Y eso es terrible, pero si no crees que existe el final feliz, ¿para qué vives? Pues yo lo que buscaba al escribir El fuego secreto fundamentalmente era intentar revertir un poco esta situación de los malos como buenos y que los buenos estaban ahí muy diluidos. Yo quería volver un poco al primer esquema, el esquema clásico de una novela de aventuras donde los malos son malos y los buenos hacen lo que pueden. Por eso mis personajes están todos un poco heridos. Porque ser bueno, hay unas cosas que te dicen siempre, es que los buenos son muy pesados, porque los buenos son como inmaculados y son muy aburridos. No, eso no es verdad. Los buenos generalmente son muy imperfectos o pueden llegar a ser muy imperfectos. Mis personajes son imperfectos. Un chico sufre porque le hacen bullying, el otro sufre porque es hipocondriaco, etcétera. Aquí lo tenemos. Los buenos son buenos, ¿por qué? Porque luchan contra los malos. Eso es lo que les hace buenos. Entonces, claro, para saber si soy bueno o soy malo, debo determinar qué es el mal. Entonces, en El fuego secreto, en El cruz del fuego secreto, aparece muy claramente el maestro de mentiras, que es el malo, que tiene una serie de siervos, que son los oscuros, que son una personificación casi física de los miedos y de las oscuridades que puede tener un chaval. Miedo al ridículo, miedo a la oscuridad, miedo a la muerte, miedo a sufrir, miedo a tantas cosas. Esos miedos se personifican en estos seres que son siervos del maestro de mentira. Y estos chicos, mis protagonistas, son reclutados por tres profesores, que son tres personajes reales, tres escritores. Yo no se lo digo a los chicos, pero ellos lo adivinarán. Estamos hablando de Chesterton, de Lewis y de Tolkien. Estos tres personajes reclutan a los chicos del fuego secreto, que como digo, son chavales muy heridos, para que devuelvan el fuego secreto al mundo, a la humanidad, que se está viendo afectada cada vez más por estas mentiras del maestro de mentiras. Y de ahí hacemos un viaje, un viaje literario por muchos lugares de la literatura, de la ciencia ficción, la fantasía medieval épica, las historias de asesinatos, de Agatha Christie, etc. Damos una vuelta por todo esto, buscando al fuego secreto y luchando contra los siervos del maestro de mentiras. Yo estoy muy contento por muchas razones. Primero, porque me han felicitado asociaciones anti-bullying. Eso es lo primero que me vuelve muy orgulloso. Uno de mis personajes sufre bullying, David, y hay muchas asociaciones que luchan contra esto, que me han felicitado y que recomiendan mis libros. También estoy muy contento porque hay muchos chavales con discapacidad que aprecian muchísimo mis libros y que los leen. Y en tercer lugar, la reacción de los chavales es inmejorable porque les ayuda, sobre todo de cara a estos miedos que ellos pueden tener, que todos tenemos, vaya, que todos tenemos. Aprendemos a aceptarnos a nosotros mismos, a aceptar nuestras heridas, a aceptar estos miedos y a aprender a luchar. Cuando voy a colegios, por ejemplo, me encuentro, y me hace una ilusión enorme ver a los chicos disfrazados de los personajes míos que van con espadas de madera porque mis personajes luchan contra los malos con espadas de madera, que es una imagen de la cruz. Mi propia cruz, con mi propia espada de madera, es con la que yo puedo vencer a esos enemigos que me planteo en el día a día. Pero las reacciones de los chavales a mí me emocionan muchísimo porque recibo muchísimos e-mails, muchísimos dibujos, muchísimos comentarios de chicos que me están muy agradecidos, muy agradecidos porque dicen que estos libros les ayudan, que no saben muy bien por qué, pero que les ayudan. Y es una forma de devolver, si puedo, de alguna manera, esa experiencia que tuve yo siendo un chaval y cuando un libro entró en mi realidad y me ayudó tanto, pues poderse la devolver a tantos chavales que ahora lo están pasando muy mal. Si quisieran convertir el Fuego Secreto en película, en Hollywood, en Netflix o tal, o me dejan a mí tener absoluto control sobre ello, pues yo creo que no vendería los derechos porque yo no sé en qué lo podrían convertir. Sería algo terrible pensar que puedan convertir algo como el Fuego Secreto en otro tipo de manifestación woke de estas que estamos viendo. no, no podría. O me dejan a mí el control absoluto o no lo vendo.